hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar un casco miniatura fórmula 1 y es otro más de la colección casco grandes premios y bueno de hecho lamentablemente no tengo la revista no tengo el fascículo de este casco porque no me porque no alcanzaron a dármelo pero igual yo lo compré lo compré a una pequeña pyme especializada en vender productos de colección relacionados con automovilismo una pequeña pyme precisamente del paseo humada de acá de santiago de chile y me ha costado tan sólo 15 mil pesos me ha costado este casco y bueno y ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el casco del piloto robert cubica de la temporada 2008 de fórmula 1 bueno bueno primero que nada vamos a quitarle por un momento su acrílico protector vamos a extraerlo cuidadosamente de su base pedestal sin hacer mucha fuerza porque si no la rollo por romper el casco bueno ahí está y bueno bueno acá pueden ver a este casco como yo ya le dije este es el casco que utilizó el piloto y el piloto polaco de fórmula 1 robert cubica en la temporada 2008 y bueno como todos sabemos si vemos acá la información de wikipedia en la fórmula 1 robert cubica ha corrido entre los años 2006 y 2010 y entre los años y también ha corrido en los años 2019 y 2021 y ha corrido para los equipos vmw sauber renault williams y alfa romeo como sabemos ha tenido 99 participaciones obtuvo una sola victoria así como también una sola pole position y una sola vuelta rápida y obtuvo 12 presencias en el podio y bueno también por otra parte cubica cubica también además de correr en la fórmula 1 corrió entre 2013 y 2016 en el world league championship y utilizó y utilizó autos como un citroen dc3 y también ha utilizado un forfiesta rs o sea utilizado autos marca citroen y forf precisamente ha tenido bueno con el equipo oficial de citroen en su segundo año con en su segundo bueno en su primer año con en su primer año con con su propio equipo robert cubica y con el equipo oficial de citroen y también con en el equipo oficial de y también en el equipo oficial de ford en 2014 con el equipo rk warrally team también con un forfiesta rs y con su propio equipo en 2016 en su último año en el wrc donde solamente corrió en el rally en montecarlo en el cual abandonó y bueno en 2013 corrió con un citroen dc3 en el wrc en la subcategoría wrc 2 donde además resultó campeón en esa temporada y bueno entre 2013 y 2014 con su propio equipo y con y con el equipo y con el equipo rk m sport wrt corrió precisamente con dos autos respectivamente un citroen dc3 y un y un forfiesta rr s rrc ambos son eran rrc y bueno también también bueno también también ha corrido en el dtm de alemania utilizando un bmw m4 turbo con el equipo ar orlen team r rt y bueno también ha competido con este mismo equipo con el equipo wrt en 2021 en la european le mans series precisamente donde fue campeón ese año manejando un oreca 07 gibson de la categoría de mp2 y en las 24 horas de le mans corrió corrió entre los años 1021 y 2023 y ha corrido con los equipos wrt y prema precisamente o sea prepa y wrt son los equipos con los que corrió también robert cubica precisamente en en 2021 sus co-pilotos fueron el el suizo luis de letras y el chino ye ye fei en 2022 lorenzo colombo y luis de letras posteriormente rui andrade de angola precisamente y de suiza también luis de letras precisamente y todos usando un coche marca oreca 07 gibson precisamente no 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 quedó clasificado en la en su primera participación en 2021 pero en la clase precisamente el mp2 donde fue obviamente en toda su participación en la 24 horas de le mans terminó sexto o sea perdón termina en 2022 terminó sexto o sea en 2022 partió sexto y décimo en 2023 y en esas dos últimas terminó en la segunda posición y bueno bueno esos son algunos de los datos acerca de este piloto robert cubica y bueno bueno yo ya les dije anteriormente que robert cubica ha obtenido bueno ha obtenido precisamente una victoria en la fórmula 1 en el gran premio canadá de 2008 curiosamente en el mismo circuito donde se accidentó donde se accidentó fuertemente un año antes en 2007 donde lo tuvo con lesiones precisamente pero por suerte volvió y él a competir el resto de la temporada 2007 y un año después también en el gran premio canadá obtuvo su primera y única victoria en la fórmula 1 y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que la visera se puede abrir y se puede bajar como ustedes pueden apreciar como si se tratara de un casco real bueno los colores que están presentes son el color azul oscuro blanco y rojo bueno acá podemos ver que en ambos costados está la bandera de polonia como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver ahí el logo del piloto y aquí podemos ver los soportes de lo que es el hands el collar que protege a los pilotos de fórmula 1 en caso de un accidente podemos ver aquí en estos dos costados el logo de array la marca de este casco bueno acá podemos ver el logo del technologies que es una empresa de productos electrónicos estadounidense que es la marca de neumáticos multinacional japonesa que entre los años 1997 y 2010 fue la proveedora oficial de los neumáticos de la fórmula 1 precisamente como yo ya dije hasta 2010 cuando se retiró por problemas económicos y la italiana Pirelli tomó su lugar que hoy en día continúa siendo el proveedor de neumáticos en la fórmula 1 y bueno aquí podemos ver el famoso logo de las hélices de la marca automotriz Bavara BMW o BMW como quieran decirle y bueno y aquí podemos ver el logo de la marca T-System que es una compañía de telecomunicaciones una compañía de telecomunicaciones alemana precisamente y bueno podemos ver que lo que es la parte de arriba de la visera bueno podemos ver que tiene el logo de Petronas que fue el patrocinador del equipo Sauber hasta el año 2009 recordemos que a partir del año 2010 Petronas empezó a auspiciar al equipo Mercedes-Benz su regreso a la fórmula 1 y hoy en día continúa siendo el patrocinador del equipo Mercedes-Benz y bueno y acá podemos ver en ambos cotados el logo de Certina que es una marca suiza de relojes de alta gama bueno acá podemos ver el logo de Intel que es una marca de software para computadores Credit Suisse aquí en ambos cotados que es un banco público de Suiza como ustedes saben y bueno también tiene aquí esta especie de alerón este casco precisamente y bueno muy bonito este casco y bueno ahora a continuación voy a volver a regresarlo voy a regresarlo a su base pedestal bueno y ahora voy a volver a ponerle su acrílico protector y bueno y ahí lo tiene y bueno finalmente para recomendar este casquito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la fórmula 1 en especial a los fanáticos del piloto Robert Kubica y a los fanáticos de cualquier otro piloto de la fórmula 1 también se lo recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije anteriormente se lo compré a una pequeña pyme de productos relacionados con el mundo automotriz del paseo humada como yo ya le dije anteriormente me costó 15 mil pesos y como yo ya le dije anteriormente no me lo conseguí con fascículo así que me lo tuve que conseguir sin fascículo porque el vendedor no tenía a mano el fascículo pero de todo modo decidí comprarlo igual y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review cuando vean este video recuerden por favor comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!